Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata de Rafael Paz, quien es secretario general del Partido Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Rafael, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Laura. Gracias, profesor. Los televidentes de Matinal 5. Condición que ejerzo, aparte de mi función, de miembro de la Dirección Política del Partido. Esta es reciente, por demás. Una precisión, porque la verdad que no recuerdo, yo sé que hay como presidente del distrito, pero secretario general, ¿hay secretario general en el distrito de los otros partidos? Sí. ¿O esta es una modalidad nueva en el plazo de Fuerza del Pueblo? No, es una modalidad que existe. La estructura partidaria. La estructura partidaria, de hecho el secretario general es el principal ejecutivo del partido en cada demarcación donde lo ejerce. De hecho, a nivel partidario, quien ejerce las funciones ejecutivas, en general es el secretario general que es Ando Reán Peñiz. A nivel general, pero a nivel, por ejemplo, del distrito nacional, ¿qué es la tarea que usted tiene? Correcto. Lo que pasa es que no se había designado. Esta es la primera vez que se designa en el caso de la Fuerza del Pueblo. Bueno, y en esa condición, ¿cuál es la situación a nivel del distrito nacional? Que estuvimos hablando un poco fuera de cámara, pero ahora hay que tener la conversación en el aire. ¿Y a las expectativas que han surgido en torno a la alianza Fuerza del Pueblo-PLD? Mira, en el caso del distrito nacional, yo te puedo decir que uno de los partidos con la historia de éxito más extraordinaria ha sido la Fuerza del Pueblo. En apenas tres años, la Fuerza del Pueblo pasó de una votación de un 13% que alcanzó en la plaza en las elecciones del 2020 a estar hoy a nivel de simpatías partidarias compitiendo por el primer lugar, con más de un 34% de simpatía y de personas que se identifican con la Fuerza del Pueblo en esta plaza. Una plaza que obviamente está dividida en tres partidos, porque estamos en un momento de tripartidismo, por lo cual, tener más de un tercio de intención de voto y de simpatía en una plaza es maravilloso. Hoy la Fuerza del Pueblo cuenta con más de 220 mil afiliados en la capital. Eso es mucho más de lo que lograron las candidatas que resultaron electas en la plaza para la senaduría y la alcaldía en el proceso pasado. Más de 500 direcciones medias y una organización de base sumamente fuerte y poderosa que va a asegurar una victoria contundente en la plaza del Distrito Nacional. Por lo que estamos mirando, ¿habrá pacto en el Distrito? Mire, yo he sido uno de los propulsores de una alianza de mayor envergadura entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. En el caso del Distrito Nacional, ir con boletas conjuntas, es decir, con una fórmula común, nos aseguraría una victoria contundente por muchos puntos en la capital que ya ha sido gobernada por ocho años por el actual partido de gobierno, cuatro de los cuales ha tenido, digamos, todas las cartas consigo, porque tiene el Congreso Nacional, tiene el gobierno de la República Dominicana y además tiene la alcaldía en un segundo periodo de gestión, lo que les ha dado suficiente tiempo para hacer su contribución. Ahora la plaza, los habitantes del Distrito Nacional están mirando alternativas. Y en ese punto el PRM le ha ido bien el Distrito, porque sus dos gestiones han terminado bien, sus alcaldes han terminado con buena imagen, con buena popularidad y ustedes tendrían que romper ese resultado. Mire, más allá de la imagen de los alcaldes, que creo que han hecho una buena estrategia para manejar su imagen personal, su imagen política, yo creo que de lo que se trata es de los resultados para la ciudad. Cuando usted va a la avenida Duarte y ve el desborde de la informalidad allí y el desorden que hay allí, cuando usted va a los mercados públicos y ve las precarias condiciones en que está el mercado de la Duarte, el mercado de Cristo Rey, el de Villa Consuelo, el mercado de Honduras, cuando usted ve que en las zonas vulnerables, en los sectores de la parte alta de la capital, de la circunscripción 3, la recogida de la basura, es completamente deficiente. Cuando usted ve la situación de muchas de las cañadas del Distrito Nacional y la ve en las condiciones en que se encuentran. Bueno, pero ¿es posible construir una buena imagen si la gente no le percibe a usted, por lo menos intentándolo equivocarse en el camino correcto? Porque yo creo que al final eso es lo que la gente valora. El problema es que hay unas expectativas muy bajas en relación a la gestión del Ayuntamiento del Distrito Nacional en particular. O sea, la gente tiene la tendencia a atribuirle todo al gobierno y muchos piensan que la gestión del Ayuntamiento se limita a la recogida de basura o se limita a la construcción de parques. Entonces, de lo que se trata es de que la ciudad puede lograr mucho más. ¿Por qué? Porque desde el año 2012, por ejemplo, en la ciudad no se hacen las inversiones necesarias para mejorar la movilidad urbana, que es uno de los principales problemas de los habitantes de la plaza. Cuando me refiero a la movilidad urbana me estoy refiriendo al tránsito. Las últimas grandes inversiones se realizaron en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Entonces, usted tiene problemas graves de tránsito aquí. Una persona que vive en la República de Colombia, en hora pico, tiene que tardar dos y tres horas para llegar a su casa. Pero esas son normalmente inversiones del gobierno central. Pero son impulsadas por el liderazgo local, por el territorio. Son impulsadas por quien tiene la responsabilidad de darle una solución en ese ámbito a los votantes. ¿Qué es el Ayuntamiento? Los mercados son problemas del Ayuntamiento. Los espacios públicos, las calles, las esquinas de la capital, ese desorden que hay en las esquinas con personas que piden, personas que venden de manera informal, todo eso tiene que ver con, vamos a decir, el ordenamiento de la ciudad. Y todo lo relativo a la iluminación también es responsabilidad de la ciudad. Rafael, cuando se anunció por primera vez el acuerdo, como que no se transparentó en definitiva algunos escenarios, excepto tres, hermanas Mirabal, Romana y Atomayor, en torno al tema senatorial. A nivel senatorial. Sin embargo, por lo que usted dice por la capital ahora, y por lo que escuché, que parece que se ve llegado a un acuerdo también en San Juan, de la Maguana, entre la senaduría y la alcaldía, ¿qué dimensión está tomando el acuerdo? Hay un preacuerdo, hay conversaciones para ampliar la alianza en 20 senadurías más y 40 alcaldías. Esa propuesta está en la mesa hoy del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que el acuerdo depende ya de la decisión final del PLD. Ya nosotros hemos llegado a conversaciones preliminares. De lo que se trata es de que los dos partidos o los tres partidos ya sancionen de manera definitiva. En el caso nuestro existe la apertura. La bola está en la cancha de ellos. La bola está en la cancha de ellos. Se ha hecho todo lo humanamente posible porque esto sea un éxito. Y yo quiero apelar al sentido, vamos a decir, estratégico, al sentido de apertura a la vocación de poder de las organizaciones que están participando en este proceso para que, más allá de una alianza formal, logremos generar una verdadera concertación. Y en el caso nuestro, que enterremos las hachas y que los agravios del pasado sean soliviantados, como dicen. En política, quien era tu adversario en un proceso anterior puede ser o es, en muchos casos, tu aliado de cara a este proceso o de cara a un proceso distinto. ¿Quién se iba a imaginar, en términos históricos, que el doctor Joaquín Balaguer en el año 1986 iba a llegar al gobierno con quienes eran sus adversarios anteriores? Me refiero a personas como Elías Huesin y Huesin, que fue colocado en una situación dificultosa y expulsado del país, acusado de conspirador en el gobierno de los 12 años. O el general Inver Barreras, que había sido un adversario tradicional del balaguerismo en los años 60 y 70, prohibido entrar a los cuarteles militares. Posteriormente, funcionarios del gobierno de Balaguer, ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno de Balaguer. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Los dos fueron ministros. Los dos. Y en aquel momento nadie se imaginaba que eso sería posible. Quizás porque Balaguer no insultaba a nadie. Quizás. Y daba tiro de gracia. Pero en aquel momento, don Percio, no era con la boca que se ejercía la política. Era con las pistolas. Y con la cabeza. Y con la cabeza. Y con la política. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hoy el llamado es, y quizás hasta yo he contribuido con eso en algún momento de mi vida política, es el momento de enterrar los agravios y apelar a la unidad. ¿Quién o quiénes son las manos sanadoras para construir ese proceso? ¿O quiénes son los obstáculos? Mire, yo creo que tiene que ser una contribución entre todos. Nosotros tenemos una tendencia a colocar toda la responsabilidad en los líderes y en las mayores figuras de los partidos políticos. Pero muchas veces son las figuras de los entornos las que entorpecen los procesos. Por eso quiero hacer un llamado general a la concordia, a la concertación, a perdonarnos. Y también quiero hacer una advertencia. Y voy a aprovechar el espacio. En mi caso particular, yo he sido bastante flexible en todo lo que ha tenido que ver con Rafael Paz. Con aspiraciones personales, con proyectos políticos de marca propia. Ahora, en lo que yo sí soy intolerante, es con los proyectos políticos y las candidaturas de dirigentes medios y de la base del partido que con mucho esfuerzo han logrado colocarse. Por lo cual yo quiero hacer un llamado a las comisiones que están encargadas de las conformaciones de las boletas a que tengan mucho cuidado con exclusiones innecesarias y con aplastar dirigentes que tienen un trabajo hecho y que son parte esencial del equilibrio político de muchas de las demarcaciones territoriales del país. Yo apuesto al crecimiento y al fortalecimiento de la fuerza del pueblo. Y eso se da sobre la base de una construcción colectiva. Hay muchos descontentos en el tema de la conformación de las boletas, sobre todo por la metodología de las encuestas. ¿Cómo el partido está resolviendo eso? Mire, don Percio, cuando usted tiene experiencia ya en los procesos políticos, y a mí me ha tocado vivir diferentes tipos de procesos, con primarias abiertas, primarias cerradas, ahora con encuestas, siempre en los procesos de elección o de selección interna hay niveles de descontento. Lo importante es que hayan los mecanismos institucionales necesarios para tramitar eso. Nosotros tenemos una comisión de justicia electoral que la encabeza el doctor José Manuel Hernández Peguero y que está integrada por una serie de compañeros de muchísima credibilidad. Y mi llamado es a todo aquel que se sienta afectado en algún derecho, lejos de verlo como que se acabó todo, ejerza su derecho libremente si usted así lo entiende. ¿Usted me entiende? O sea, no hay... Eso es un proceso normal. Porque aquí hay un tema. Yo pudiera ir a esa comisión a decir que me recuenten una mesa o mesa, pero ¿cómo le digo que yo no estoy conforme con la encuesta? Si nadie me ha dicho cómo hicieron la encuesta, quién hizo la encuesta, qué metodología usaron la encuesta. Es decir, ¿cómo se resuelve ese problema? Mire, nosotros hemos sido muy cuidadosos. Y para todo este proceso se aprobó un instructivo, que es una resolución de la Comisión Nacional Electoral, que tiene todos los pasos, todas las metodologías utilizadas, todo el proceso. Por eso, si una cosa es que a usted se le vulnere un derecho y otra cosa es que usted esté conforme o no esté conforme con el resultado. Yo creo que de lo que se trata es de evitar que se vulnere algún derecho. Ya el resultado, a los procesos se va a dos cosas. Se va a ganar o se va a acumular. Yo no digo a perder, porque en política no se pierde. En política el trabajo se acumula. Y lo que usted logró, usted elevó su nivel de posicionamiento, usted elevó su nivel de reconocimiento, usted ganó un liderazgo, usted generó un espacio político que no tenía. Y eso le va a servir. Eso le dijo un preso en Cuba a un psicólogo que lo fue a ver a la prisión. Y él le dijo lo deseo que tenía que acudir con su mujer. Y le dijo, ¿y esa fuerza se acumula? Y yo no, esa se pierde. Esa se pierde, pero aquí en la política la fuerza no se pierde. Entonces, a veces usted cree que el camino es uno, pero resulta que el otro es mucho mejor. Y le voy a poner un ejemplo. Leonel Fernández, creo que es el vivo ejemplo. En el año 1986, seleccionado como candidato a la primera diputación en el Distrito Nacional, se la quitaron. El partido dispuso eso para otro compañero. En el 90 lo mismo. Pero creo que ese es un proceso diferente. Una cosa es que usted lo elija y su partido le diga, mira, tenemos que hacer esto. Y usted concede su asunto. Pero a usted nadie lo ha engañado. Le han planteado y usted lo ha admitido. Una cosa es que usted lo convoquen a un proceso y que no le quede claro cómo usted ha perdido. Es decir, yo creo que es ahí donde los partidos tal vez no han cuidado esa parte. Porque el disgusto no es solo con la fuerza del pueblo. Está en el PRM, está en el PRD. Es decir, hay un disgusto generalizado contra el sistema que se ha implementado en este caso. Tal vez por la falta de transparencia con que se hicieron estos procesos. Mire, don Perzo. Incluso en la fuerza del pueblo escuché uno que se está quejando que el que hizo la encuesta, el presidente del que hizo la encuesta es el presidente de una de las circunscripciones del partido que está manejando la cosa. Entonces, así no se puede. Mire, déjeme decirle. Yo viví el proceso de primarias abiertas organizado por la Junta Central Electoral en el año 2019. Y yo no he visto en ningún proceso tantas inconformidades y dolor acumulado como en ese. Ahora el método es distinto y hay expresiones de inconformidad. Pero son en su mayoría, porque siempre hay excepciones, digamos las inconformidades naturales que se dan en este tipo de proceso. Don Perzo, pero hay gente que va a elecciones, los votos se cuentan con 20 delegados de diferentes partidos en una mesa y con muchos niveles de transparencia. Y como quiera la gente quede inconforme si no gana. Entonces, hay niveles. Es un tema cultural. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los partidos? Ofrecer las garantías necesarias. Y sobre todo, cuidar nuestros activos políticos. ¿Por qué? Porque el dirigente que no es candidato, y lo decía en una cena que convocó la circunscripción 2 con nuestra presencia para conversar con los precandidatos en general el día sábado pasado, decía, estos candidatos que quizás no pasan a la próxima etapa se convierten en caras esenciales del partido de cara al trabajo político general que hay que hacer. Y hay que encontrarle un espacio. Esta mañana comentábamos un taller que convocó el Partido Revolucionario Moderno con sus candidatos para hablar sobre el tema de la transparencia y cómo cumplir los parámetros de las juntas de entrada electoral. Y analizando ese taller, que nos pareció una iniciativa muy aceptable desde el punto de vista de la política, decíamos, bueno, los partidos pudieran hacerlo eso hasta juntos. Porque aquí hay otro tema, más allá de las transparencias, que hay muchísimos candidatos que por primera vez llegan a un cargo público, regidor, diputado, senador, y no conocen ni siquiera cómo funcionan las estructuras del Estado. ¿Por qué los partidos no aprovechan una coyuntura como esta y hacen ese tipo de talleres para educar a sus posibles funcionarios públicos? Porque al final usted aspira a ser regidor y sale regidor, pero usted no sabe cómo funciona el ayuntamiento, cuál es la jerarquía, cuál es la ley municipal, en fin. Mire, déjeme decirle. ¿Qué se puede hacer? Los partidos, desde el proceso pasado, están haciendo este tipo de talleres. La única diferencia aquí es que el PRM lo ha hecho con la presencia del presidente de la República y eso le da un mayor nivel de visibilidad. Y qué bueno que lo está haciendo, porque finalmente quizás logremos que los candidatos del PRM no tengan los problemas de transparencia en el financiamiento de su campaña, que llevaron a mucha gente cuestionada por vinculación al narcotráfico a tener curules en el Congreso. Sí, pero esas son las excepciones. Es decir, que un narcotraficante se cuele por ahí. Pero siete. Pero no todos los... Ocho, nueve, diez. Está bien, pero son cuatro mil electores que tenemos. Es decir, yo creo que reducir esa crítica, eso es la parte política y partidaria. Estamos hablando de más de cuatro mil cargos públicos que van, a veces, ignorando las cosas más elementales de su función. Correcto. Un regidor, un diputado, un senador, incluso un presidente de la República puede llegar sin haber tenido ningún cargo público. Déjeme decirle algo, don Percio. Porque esta es una vieja discusión dentro de la... digamos, dentro de las ciencias políticas, dentro de la concepción del Estado mismo. Más que un tema de conocimiento, y el conocimiento es esencial, de lo que se trata es de que los políticos representen bien las necesidades y las aspiraciones de quienes los eligen. tienen que contar con las herramientas, pero lo primero que tienen que hacer es saber que hay una distinción entre lo que es la agenda del político, de este ser, en cierta medida, privilegiado, con acceso al poder, con espacio en los estamentos de toma de decisiones, y las necesidades de la gente que te elige, el ciudadano común, que no vive en la República Dominicana, donde todo se resuelve con una llamada telefónica, que tiene que enfrentarse a un sistema de salud que es deficiente. Pero es que de lo que Percio habla es un tema de cumplimiento de la regulación en materia electoral desde el punto de vista de uso de los recursos, reportería... Él utilizó dos cosas. ¿A eso es que se refiere? No, él se refirió a dos cosas, Laura, y perdóname. Él se refirió al cumplimiento, pero también al conocimiento en el ejercicio de la función para ser efectivo. Pero no, al conocimiento de ese tipo de reglas. Al conocimiento de las leyes necesarias para el ejercicio de sus funciones. Está aquí. Ayúdenos a aclarar. Él planteó los dos elementos. Los dos. Pero ahora yo le voy a decir una cosa. Si yo lo saco a usted, diputado de la circunstancia 2, de Arroyo Hondo, de la que yo voto, posiblemente yo no lo necesite a usted para nada en el orden personal. Nunca lo llamaría, nunca lo necesito, ni usted me va a poder ayudar en nada, porque no tiene manera de hacerlo. Ahora, ¿qué yo necesitaría? Que usted como representante, que yo le he votado, cuando hay una discusión en el Congreso, usted lo haga con la dignidad que yo espero como ciudadano. Eso es correcto. Entonces, lo que quiero decir es, eso trasciende más allá de usted conocer mi necesidad como ciudadano, porque yo no le estoy pidiendo que usted me ayude a nada. No le digo, recójame la basura, no me diga, arreglame la calle, porque puedo no necesitar eso. Pero, don Percio, y aquí viene la parte. Hay una dimensión, por ejemplo, en el caso del legislador, que es la aprobación de las leyes, pero hay otra dimensión, que es la representación. La supervisión. Usted sí necesita las inversiones necesarias en su circunscripción. Y usted sabe quién es que tiene que reclamar eso. Y en el caso de la capital, ahí está una de las principales necesidades. El legislador que le representa. Sí, pero entiéndame, usted no lo hace, porque no lo puede hacer, tampoco ningún legislador puede hacerlo de manera individual, sacarle del presupuesto un dinerito que yo necesito en Arroyondio. Usted hace un presupuesto de manera coherente, lógico, con la economía. Y yo necesito que usted, como legislador, que yo lo he elegido, se comporte a la altura que eso merece. Correcto. Y me gusta escucharlo con los argumentos sólidos de que yo entienda y que el ciudadano que no lo es de ahí, porque ya usted deja de ser mi legislador. Usted es un legislador de la república. Del país. Del país. Por tanto, yo lo que digo es, ¿por qué nos educamos? ¿Por qué los partidos no hacen un gran esfuerzo en educar, no sólo cómo regular los gastos, sino cómo conocer el rol que tienen que ejercer para que lo ejercen con la dignidad? Yo estoy... Sobre todo porque los partidos reciben fondos para eso. Yo estoy 100% de acuerdo con usted. Ahora, mi enfoque del tema es que tiene que haber una doble dimensión. La del conocimiento, pero también la de la representación y el involucrarse con los temas. Yo creo que uno de los problemas de nuestro sistema político está... Yo le diría que si usted me educa, yo entiendo ambas cosas. Correcto. Entonces, ahí, una de las deficiencias de nuestro sistema político precisamente está en entender que el rol del Congreso no es lograr precisamente esas inversiones que se necesitan. Sí es el rol del Congreso. Mire, por ejemplo, aquí existe, de conformidad con la Ley de Planificación e Inversión Pública, el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que es el que debe recomendarle al gobierno centrar las obras en el mediano plazo estratégicas para el desarrollo de nuestra plaza. sin embargo, ese consejo que lo integran en su mayoría los legisladores con el alcalde, con representantes de la sociedad, nunca se ha reunido. Entonces, ese consejo tiene que activarse. Nosotros venimos planteándolo desde el proceso pasado. Entonces, ahí está la combinación del conocimiento, porque usted tiene que saber qué sentamento existe, cuáles son sus funciones, y ahí le doy toda la razón, pero tiene que combinarlo con la vocación de representar. El regidor llega creyendo que el alcalde es su jefe. Correcto. Pero respecto al tema de los controles en el uso de los recursos, ¿hay algún tipo de iniciativa a nivel de la fuerza del pueblo? Mire, hay hoy toda una programación alrededor de preparar nuestros candidatos. El detalle es que ya, digamos, el PRM conformó la mayoría de su boleta. Nosotros estamos pendientes de cerrar ese proceso en una gran asamblea de dirigentes. Una vez cerrado ese proceso y definidas las candidaturas, ahora pasamos a la parte de formación. Y, digamos, que ya está programado ese taller para todo lo que tiene que ver con la relación de la Junta Central Electoral, no solamente en la parte financiera, sino en la parte de cumplimiento de las leyes electorales y de los límites que tienen también las regulaciones electorales, porque en el caso de nosotros, que somos partidos de oposición, digamos que, al no tener la plataforma que tienen los candidatos del gobierno, nuestro activismo puede, digamos, entrar en una zona gris. Fíjense como la Junta en algún momento quiso limitar la actividad política yendo en contra incluso de disposiciones del Tribunal Constitucional y ahí tuvimos que plantarnos y decirle a la Junta, no, tu límite llega hasta aquí. Aquí hay unas disposiciones constitucionales que garantizan el ejercicio de la oposición. Entonces, en esa dirección ustedes pueden estar seguros que la fuerza del pueblo estará nuevamente a la vanguardia. ¿Para cuándo se va a programar la candidatura del presidente Fernández como candidato? Para el fin de semana del 27, es decir, este próximo fin de semana el que viene. Ya estaremos seleccionando, estaremos convocando a la dirección central del partido para que actúe como, vamos a decir, convención, como convención de delegados, convención de dirigentes para elegir ya formalmente la candidatura presidencial y conformar las boletas de la fuerza del pueblo. Que reitero, aspiro a que garantice y respete los liderazgos que se han construido. Un partido que ya tiene más de 2 millones de miembros y que ha logrado calar en el sentimiento nacional. Perfecto. Señores, despedimos a Rafael Paz, secretario de Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, Rafael. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Gracias.